El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará las denuncias correspondientes de las obras inconclusas con irregularidades o que aumentaron sus costos y se encuentran en el informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. Eran plantas viejas, convertidas en chatarra, además de que se compraron a precios elevados, se destinaron recursos adicionales para rehabilitarlas y no se puede todavía terminar de modernizarlas. Entonces, en todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos y la instancia correspondiente va a decidir, por eso la Fiscalía General Autónoma e Independiente. Pero pues son muchos temas así, presas, hospitales, gasoductos, universidades, plantas, esto de los trenes. Desde Palacio Nacional este 26 de febrero, el mandatario señaló que la tarde de ayer se reunió con empresarios para platicar de la importancia de la inversión privada en el país. Me reuní con un grupo de empresarios para intercambiar puntos de vista con el propósito de que se invierta en el país porque necesitamos que haya crecimiento de la economía, necesitamos generar empleos y fue muy buena la reunión. Ellos tienen inversiones en el sector minero, en el energético, tienen inversiones en comunicaciones, el grupo con el que me reuní y lo voy a seguir haciendo para que se estimule la inversión, que haya confianza y que podamos contar con la inversión privada, nacional y extranjera, porque también debe de quedar claro que no nos alcanzaría la inversión pública para crecer como lo necesita el país. Es una herencia de obras inconclusas, de inversiones sin beneficios, parte de esas obras que, desgraciadamente, desafortunadamente no es la única, es el tren Toluca a la Ciudad de México que se estimó en 20 mil millones de pesos de manera original, fue creciendo la cantidad y ahora para concluirlo pues se necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales, más lo ya invertido, en total costaría 65 mil millones de pesos. Respecto a la situación que continúa en Venezuela, el Ejecutivo Federal exhortó a un diálogo que lleve a la paz. Asimismo, mostró su solidaridad con el periodista Jorge Ramos y respaldó la postura de la Cancillería. Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. Eso sí lo puedo hacer, porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convoco, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia. Entonces, esa es mi postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo. Ahora le expreso mi solidaridad desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. La Cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.